Música Y con el tiempo estoy pensando en mí, en el reino del sol, en el reino del cielo Y con el tiempo estoy pensando en mí, en el reino del mar, en el reino de tus ojos Y con el tiempo estoy pensando en mí, en el reino de tus ojos Música